Es interesante que Dios se retrata aquí a través de este versículo y de todo este capítulo en la palabra de Dios en el libro de Proverbios, el capítulo 16. Nos hace ver cómo Dios ve al hombre y cómo el hombre puede vivir una vida mejor a través de su santa palabra. Y el versículo 17 dice, el camino de los rectos se aparta del mal, su vida guarda el que guarda su camino. Repito, el camino de los rectos se aparta del mal, su vida guarda el que guarda su camino. Y en esta palabra que hemos leído, encontramos aquí tanto sentido para entender por qué hay algunos que encuentran la desgracia y otros encuentran la bendición y la victoria. Y los proverbios de Salomón instan al hombre a que se mantenga en pureza, a que se mantenga en integridad, a que sea un hombre maduro, a que se mantenga ecuánime ante el éxito. Pero, óigame bien, mantenerse ecuánime ante el éxito no es fácil, porque nos sobreviene la soberbia. Viene soberbia en nuestro corazón cuando tenemos un cúmulo de éxitos en nuestra vida. Entonces, es como una polilla que llega, que se llama soberbia. Y de repente, alguien que usted admira mucho, alguien que ha dado un buen ejemplo, alguien que ha sido exitoso, de repente, usted lo encuentra con soberbia. A veces, un siervo de Dios, una sierva de Dios, a veces un empresario exitoso, a veces un estudiante, a veces el hijo que usted tiene en la casa, que se sabe exitoso o exitosa, de repente, le sobreviene la soberbia. Qué triste, porque cuando la soberbia nos sobreviene, entonces, comenzamos a herir a los demás. Y muchas veces, no atacamos a una persona con piedra, o con palo, o con una pistola, o una ametralladora, pero esa soberbia tan fea, que afea a los hombres, por inteligente que sean, por exitosos que sean, la soberbia, fea a la persona, fea a la gente, porque comienzan a creerse más allá de lo que son. Por eso, el versículo 18, sigue diciendo, antes del quebrantamiento, es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Gracias por ver el video. Llegar arriba, alcanzar que te mire la gente, provocar el aplauso de todos, ser primero en las filas, tal vez. Cambiar al mundo, quizás con un nuevo mensaje, que trastorne los corazones, ser el centro de toda atracción. Tener todo en la vida, es parte del plan, ser amado y querido, respetado en verdad, todo es bueno, en justa medida y razón. Miremos atrás, donde todo empezó, lo que éramos antes, lo que somos hoy, porque insistí, en quitarle la gloria al Señor. ¿De qué te vale alcanzar lo que quiera, que te aplauda la gente, si detrás del telor, sigue sentado el dador de la vida, esperando que un día le presten atención? Lo que tenemos, lo que tenemos, lo que tenemos, por gracia, por su misericordia, por su inmenso amor. Y en el momento de abrirse la cortina, si alguno te admira, que vean la imagen de Dios. Señor, perdón, si el aplauso o cualquier comentario me hayan movido a llevarme la gloria, mi Dios. Te doy las gracias, por tu amor y tu misericordia, me despojo de toda grandeza, mi corona yo pongo a tus pies. Pues, ¿de qué me vale alcanzar lo que quiera, que me aplauda la gente, si detrás del telor, está sentado el dador de la vida, esperando que un día le presten atención? Lo que tenemos, lo que tenemos, lo que tenemos, por gracia, por su misericordia, por su inmenso amor. Y en el momento de abrirse la cortina, si alguno te admira, que vean la imagen de Dios. ¿De qué me vale alcanzar lo que quiera, que te aplauda la gente, si detrás del telor, está sentado el dador de la vida, esperando que un día le presten atención? Lo que tenemos, lo que tenemos, lo que tenemos, por gracia, por su misericordia, por su inmenso amor. Y en el momento de abrirse la cortina, si alguno te admira, que vean la imagen de Dios. Lo que tenemos, lo que tenemos, lo que tenemos, lo que tenemos.